Chacarera Plenta de sueños Lleno de esperanza Llena de amor y deseos Ese gran paisaje Que alumbra el lucero De piedra y quebrancho Con larga vela de acero Sos quien le das vida Y alegría a mi pueblo Estaciones y destino De todos los pasajeros Me traigo estos versos Con historia y valores Lo digo con mucho orgullo Soy ferroviario señores Es un sentimiento hermoso Que me emociona De antiguos trabajadores Que formaron de esta historia Talleres y paisajes De mi suelo argentino Recuerdo de compañeros Que siempre llevo conmigo Entre el sexto ayer Un hallazgo me estoy despidiendo Cubila dos ferroviarios Tres cintos de los recuerdos Máquina y vagones Por toda mi Argentina Tan grande es el sentimiento Ya sos parte de mi vida Perroviario soy Se lo expreso a mi manera Con mucha unión y trabajo Defiendan esta bandera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!